¿Quieres jugar un juego? No, así no era... ¡SOMEMO BADMAD! Oh, miren ese ambiente... Oh, wey... Rastreo el origen de la señal de... Ah, creo que es con este, eh... ¿Dónde estarán? Tenían que haber vuelto a flores. Ah, creo wey. No lo sé, ya conocen la iglesia. Siempre os lo digo, volvete aquí antes de que se haga de noche. Se habrá pillado la banda de dos caras. Una tiquita sea, ¿por qué no me han hecho caso? Este es el único sitio donde estamos a salvo. Si nos quedamos aquí, esos animales no nos molestarán. Y no hace falta que me lo digas. Para allá. No sé, lo sé. ¿Por qué habrán salido? A por comida, supongo. Tenía que haber esperado. Tenían a... ¿Cómo diablos vamos a entrar ahí? Tiene que haber una entrada. ¿Cómo lo haría, Batman? Es que me parezco a Batman. No, digo que él podría entrar. ¿Cómo crees que lo haría? Usaría ese gancho que tiene. Supongo que entraría a través de la P principal. Perfecto. ¿Tienes uno? Nah. Vale, a ver si me entero. La única forma de entrar es por uno de los túneles de respiración. ¿Pero dónde, Juan? Es como por aquí, pero no por ahí. ¿Ese túnel de agua hirviendo y gases venenosos? Sí. Podríamos construir un bote. ¿Y los gases? ¿Máscaras de gas? ¡Oh! Alfred, tengo que encontrar una entrada a la Fundación Sionis. Aprobado la entrada principal, señor. ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente, era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Muy bien. Ah. Ah. Claro. Por supuesto. Eh, globitos. Ya, vamos. Ok. Ok. Juan. 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 Es buen... Es buen cico. Es buen cico. Frente. Oh. 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 Oh, la raja de esas partículas. ¿Cómo se ven? No. Oh, shit. Es como... Oh. Oh. ¡Deslizados! Oh, el barcower. Subo. El vapor de la caldera me escaldaría. Tengo que enfriar esas brasas como sea. Ah, gancho. ¿Eso? Sí, justo había agua. Qué casualidad. Je. Y esto se enfría inmediatamente. Sí. No, no quiero caer. No, no, no. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Wait, 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 wait. No. 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 Ya. Ah. 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 Menos mal. Sube, sube. ¿Por qué este fierro no está caliente? Oh. Oh, shit. Shit. Loco, la hueá precisa. Oh. No, fuck. No, no. No, no. Preparate. Y ahora... Boom, motherfucker. Qué chucha. El vapor se está destruyendo. Oh. 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 Por qué... Oh, sí. Ese botón que está mal puesto me ayudó. Sí, el Joker quiere haceros ser que estáis perco y bajo BOOM, ya obtienes. No lo sé, tío. Parece bastante perco. ¿Dices más de lo habitual, digo? Calla, tío. ¿Quién puede hoy? ¿Os traté de hacer algo de entretenimiento, no, chicos? Por favor, he hecho lo podido. Pues, haberos esforzado más. Ese pedazo de inútil le ha fallado a Vistej, ¿y qué sabéis qué significa esto? Oh, oh, ¿dónde estoy? ¡Inquilencio, partida! ¡Que siguen así, tranquila! Vete, ¿por dónde? Chucha, ¿por dónde? ¡Nos vamos! He de salvarla. Una calavera. ¡Oh, el disxed! Oh, cruza, 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 cruza. debo de llegar a tiempo este muñeco de nieve y traérmelo aquí ahora mismo me las va a apagar por jugársela a mi perro le necesito aquí ayer weón, miren este escenario, está la raja weón, oh, ¿sonis? no sé que decía sonis ¿de quién estaba hablando? parece que le ha declarado la guerra a Frizz ¿por qué pasó? si, una gracia cabreada, ¿que tiene que ver Frizz con el Joker y todo este lío? y yo qué sé, últimamente siempre está agobiada el Joker debe de estar muy enfermo supongo, siempre pensé que duraría eternamente ¿entiendes? a lo mejor tiene que ver todo ese rollo de la isla de Arkham tú viste lo que pasó, ¿no? sólo que salió por la tele era una especie de monstruo horrible era, era enorme creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a marotazos y luego cuando volvimos a ver estaba normal como que alguna vez está normal bueno vale se parecía al joker hay que ser acá esto es parte del plan del joker tiene que serlo el vapor bloquea la salida si sigo la tubería puede que encuentre la forma de cortarlo si, acá está, 1,1,1,1 ah wewe ah, ah, es como uno por uno tiras así como me parece si hay muchos weones entonces puede hacer su respuesta todo el día dicen que a bros wayne le ha metido aquí será el próximo en morir eliminación bueno como lo hago hola 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 soy batman mucho gusto oh no se laggeo de nuevo oh hay batman oh con el E oh lo hice oh cuidado fuck you fuck you una caja una caja oh fuck you people bueno estaba para largo oh 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 tira la caja luego oh oh medio salto oh fuck you oh 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 hermoso que diablos haces aquí se supone que estás muerto oh pues es imposible que llegues hasta mis temores oh la gasodemos aquí arriba estamos a salvo no no tengo una idea haré mi técnica alfred alfred el joker está encerrado en el despacho del director de la fundición pero es imposible llegar hasta él seguro que está hablando what the fuck claro que sí unos matones se han llevado a una doctora voy a buscarla y luego me engajaré del joker no era una bombero ok por acá oh oh ah muelle de carga tengo que esa puerta esa puerta no se lo digáis a nadie pero creo que Batman puede estar aquí si le veis matadle ok por donde es vamos vamos allá ya escanear posición de bat ah oh que buena puedo marcar trofeos para venir a buscarlos después es brillante es magnífico es Batman vamos ya sé que botón oh oh esa entrada tengo que encontrar otra forma de burlar a los hombres del joker pues entonces no dejes que se acerque mucho oh joder hay tanto detalle hay tanto detalle ¿estas loco? harley es que te has olvidado de su novio por lo que cuentan el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto y entonces yo me quedare con su harley o te llevaras una bala en la cara en serio no te hagas el chulito Batman es peligroso dios hasta harley es peligrosa no te voy a ver no te voy a ver si no te voy a ver ha venido donde por aquí estoy seguro que pasa si lo tiro ahí oh 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 ¡Oh! Eliminación silenciosa Shhh 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 No, estará bien Tranquil No, esperé WTF Salió a doble eliminación, me cago Oh, fuck you, fuck you espacio, espacio, lanzarse, what? ok oh, por aquí oh, que buena hola gente como estáis? oh, es misterioso oh, es demasiado detalle para ponerle atención oh, es demasiado, me gusta ver los detalles especialmente en este juego es demasiado, no, es demasiado para mi no puedo soportarlo oh, que haré oh, oh, shit, shit, shit oh, my god hasta ahí me gusta cuando gritan así y a mi pero... oh, what the fuck what the fuck por qué? salí a doble eliminación debería... ah, fuck, fuck fuck subid me parece que alguien viene a salvarla por favor, ayúdate la he perdido vaya zorra eres mi pasaporte para salir de aquí desaparecido donde diablo se ha ido desaparecido ahí hay un loco que? seguro de que venía de por aquí había dado que? what? oh que es eso? que es eso? conmigo oh 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 Juan se ha ido la he perdido hemos que encontrarte la hue no cubro a este lado oh, fuck you tiene una bomba de humo a la raja he usado el humo para escapar tiene una bomba de humo a la raja que es eso? que es eso? adormecedlo huid de donde esta el ultimo? ahi esta ahi esta ahi esta oh 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 what? ahi esta ahi esta esto esta muy tranquilo ahi esta la huea ahi chucura huea ahmm espabilate un poco o le diré a mister martillo que os haga pedaz mister martillo oh ahi la shhh tranquila ya voy en camino oh o dejané llamarme oh batman oh oh hola caballero oscuro oh eso te ha parecido fácil? estaba previa no era mas que un simple avance de lo que se avecina te arrepentirás de intentar vencerme resolver bla 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 estrofeos usted díganos como jugar al jokas y podra irse a arrastrar de aqui es una cuestion de vida muerta justicia ciega ELIMINACIÓN SILENCIOSA fuck you oh por loji tranquila dama ya estas a salvo oh fotografia a ver como la libero o hay mas o hay alguien mas se ha cargado a cinco de vosotros patético oh how about that oh so batman uuuu uuuu como crees que me va a poner mierda el pobre Mr. J si no podréis bajar a los saco de esta cosa puede ponerse dame un segundo pero que le pasa a esta gente esa loca se cree que puedo curiar al jokero que le pasa parece bombero tiene algo en la sangre una especie de toxina y le esta matando culpa a una cosa que se llama titan eh titan si sabes tu de que esta hablando no paraba de hablar de su ultima risa ah 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 doctora no se supone que esa información es confidencial que este pasando como sabe lo que estamos diciendo sella bien esa puerta chicos camaras no queremos que los bichos escapen al menos asi no entraran estamos a salvo no si claro lo que tu digas que diablos estas haciendo que es eso tengo que salir de aqui alguien tiene que detener al joker hay man man quédese aqui estará a salvo esta seguro si oye venir a alguien escondese que es eso volveré oh esta callando carga eléctrica remota lance una carga de alta corriente contra generadores electro manes imanes de disparate contra enemigos para administrar un sac eléctrico localizado en un hospital continuada